Existe un registro de 78 casos de niños y adolescentes que padecen de cáncer en la zona media. El 50% de ellos luchan contra la leucemia y el otro 50% tienen algún tipo de tumor en sus cuerpos, informó el titular de la jurisdicción sanitaria número 4 en Río Verde. Tenemos censados, hasta el momento tenemos 78 niños en seguimiento, esto es en lo que es infancia y adolescencia, como bien comentas tú, el 50% de los diagnósticos aquí en la zona media es una leucemia linfoblástica aguda, el otro 50% son tumores sólidos. De los casos registrados, la mayoría corresponden a menores de 5 años de edad, lo que representa un grado alto de mortandad. La mayoría son menores de 5 años, no estamos por encima de medias nacionales, no es una situación que inclusive dentro de nuestro mismo estado escape de la media, pero bueno, es un problema que es un gasto catastrófico, es un problema de seguimiento crónico y que tiene una alta mortalidad. Durante el 2018 se presentó el deceso de 8 menores de edad a causa del cáncer. Muertes, la mortalidad, en el año pasado sí, entre bajas de estos 78, tuvimos 16 casos de bajas, pero no por muerte, sí tuvimos aproximadamente la mitad por muerte, pero otros por migración, a veces se van a vivir a la capital no tanto para seguir con su tratamiento, vamos, para seguir en evitar esos desplazamientos, porque son sesiones continuas, seguidas, pero la mortalidad sí, el año pasado por ahí de los 78, 8 casos. El servicio que otorga el Seguro Popular es el que cubre los gastos de atención médica que se brindan en la capital potosina. Hasta el momento los gastos son cubiertos por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos a través del Seguro Popular y su tratamiento se lleva a cabo en el Hospital Central, en el Centro Oncológico Ignacio Borones Prieto. El programa de atención a niños y adolescentes con cáncer nació durante el 2009, el cual ha permitido capacitar a personal médico y familiares sobre el trato a pacientes con esta enfermedad. Con información de Guadalupe Gutiérrez para Noticieros Cable y RB, Ana Ramos. ¡Gracias!